hola hola qué tal de nuevo bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal los romes con gabi muy buenos días mis chicas y chicos el día de hoy nos encontramos por aquí muy contentos para compartirles otro videíto más para más ofertas que ustedes pueden estar aprovechando así que bueno recuerda que siempre se les hace la cordial invitación a que se suscriba y vámonos a la tienda de walmart hoy ya saben que yo no soy tan amante de venir a la tienda de walmart la verdad este pero en esta ocasión si me quise venir porque está esto van a tener que salir corriendo todas las que van a ser mamás o lo que son ya o que son mamás y necesitan miren por eso es que no quiero venir porque vengo y todo me gusta miren qué hermoso para el día tenemos muchísimas liquidaciones en productos de bebé así que vamos a ver qué encontramos igual si no yo por aquí les voy a estar dejando todos los enlaces para los productos que vamos a estar buscando recuerden que hay una aplicación que se llama brexix algo así no sé si lo pronuncio correctamente pero este ahí podemos checar el inventario de walmart obviamente no te asegura 100% de que esté el producto en la tienda pero no 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 pierdes nada con revisar y darte la vuelta si es que te interesan los productos ok así que bueno ya estamos llegando por aquí a ver si es que encontramos porque miren si el chiste ahorita va a ser es que estén al precio que dicen que muchos aquí a lo mejor no están marcados aún al precio que dice entonces vamos a comenzar por aquí con los primeros déjenme voy a entrar a mis mensajes porque ya les traigo por aquí todos los enlaces vamos a ir a buscar estos de la marca este son unas cajas de hecho me las estuvo mandando también hace unos días por ahí karen muchísimas gracias karen ella los había encontrado también económicos en su tienda se me hace que hace como unas dos semanas y dije me voy a esperar un poquito más son esta de la marca diaper algo así se llama tienen un precio regular de 35 dólares y 99 centavos y ahorita supuestamente están como por cinco dólares miren aquí están son estos de esta marca vamos a checarlos a amar a con la aplicación de walmart a ver en cuanto nos salen por aquí no sé en cuanto nos vayan a salir también estuve viendo que hay hagis también ahorita vamos a revisar las cajas de los pañales hagis porque también este mi cuñada me estuvo compartiendo unas miren nada más chicas 5 dólares 5 dólares las cajas de pañales estas 5 dólares no 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 obviamente nos vamos a llevar a llevar chicas 5 dólares vamos a checar los otros pero estas cajas con 5 dólares ya que las vendamos miren el precio regular es de 27 dólares hasta en 10 o 15 dólares que las vendamos está súper bien vamos a ver esto porque vamos a checar todos estos pañales miren no están marcados no tienen ninguna etiqueta déjenme les comparto bueno les igual les voy a dejar el enlace en los primeros comentarios pero este por aquí les dejo el código de barras para que ustedes lo tengan vamos a ver esto hay varias tallas chicas y también vamos a checar esos de los de hello hello porque también eso supuestamente están en liquidación recuerden que ya el precio va a variar según su tienda miren estos estos todavía eso no me los llevo todavía están por 9 dólares esto pero los de la talla 4 están por 5 eso sí me los voy a llevar vamos a checar estos otros que son de la talla 2 miren esta es la talla 2 el código perdón miren estos también están por 5 50 esos también están por 5 50 los de la talla 2 miren chicas bueno vamos a seguir también revisen los hobbies de la de la caja grande talla 3 aquí ya no hay era este que estaba aquí miren este de aquí también está en liquidación no sé en cuánto está pero revisen en la talla 3 las cajotas grandes ok déjenme les voy a mostrar miren aquí están los que yo llevo yo llevo talla 2 talla 4 los talla 6 también están en liquidación pero aquí no hay como saben los talla 3 pues todavía están en este más caros vamos a ver los de la talla 1 y los de recién nacidito de esa marca ahorita les voy a dejar también los enlaces para que vean pero son un poquito más grandes las cajas aquí ya no hay esos dice que si hay pero no no los encontré miren estos todavía están caros 16 92 también entonces por eso les digo que van a variar las liquidaciones miren los mío también están por 5 dólares miren estos también estos también están por 5 dólares los 5 dólares los de recién nacido estos chicos miren que vamos ahora sí vamos súper cargadas súper súper cargadas este estos de la marca hello hello se los voy a mostrar recuerden todos los enlaces se los voy a dejar en el primer comentario para que ustedes revisen miren son estos también de la marca hello hello pero el de 66 unidades este que está aquí es de 48 entonces no es está también por 4 dólares y 99 centavos revisen casi un 80 más bien un 80 por ciento de descuento miren ahí está para que ustedes vean este en sus tiendas de miren ahí hay más todavía arriba de los tallados pero ya me voy a llevar solamente estos todos estos son los que me voy a llevar me estoy llevando a ver a 2 4 6 8 cajas 8 cajas entonces déjenme ver porque estaba viendo miren van a variar las tallas van a variar las tallas pero tengo talla 6 de esta marca ok talla 5 talla 4 talla 2 los hello baby pero los de 23 unidades hello hello las bolsas pero creo que aquí no hay bolsas déjenme le voy a dar vuelta por el otro lado a ver si es que hay bolsas y luego la caja de hello de 5 la de 66 pero de esos pero de 66 unidades igual todos los enlaces ahí se los dejo para que ustedes revisen ya ven que no estaban aquí marcados entonces a ver en cuánto los encuentran ustedes ok a ver en cuánto los encuentran ustedes pero no me quería dar una vueltita por acá a ver si es que tenían más este de las bolsas de los pañales de hello baby hay una caja negra también que se llaman al wets esos pañales también están en liquidación pero aquí no tienen esos miren se los voy a buscar para que ustedes más o menos se identifiquen de cuáles pañales les estoy hablando este y los revisen en su tienda cuando vayan ok espero y les deseo mucha suerte recuerden no está marcada como vieron al menos aquí en mi en mi área no están marcados miren son de estas estas cajas de esta marca revisen también en cuánto están porque estos también tienen 70 80% de descuento si los encuentran me dejan saber miren para que los vean un poquito más grandes son de esa marca aquí no tienen esa marca en esta tienda pero pues si voy bien cargada así que pues bueno vámonos a pagar les voy a mostrar mi recibo para que vean y pelate carnal que tu casa está rodeada y bueno chiquillas pues ya terminamos la tienda por aquí les voy a mostrar mi recibo antes de irme al carro porque si no luego ya se me olvida grabarles aquí están miren ahí está para que ustedes vean 5 dólares y 50 centavos cada caja de pañales super buena la talla 2 la recién nacido y la talla 4 ok ahí les voy a dejar todos los enlaces para que ustedes revisen en sus tiendas y puedan ir a revisar les digo que les puede salir que a lo mejor no hay producto ok pero pues eso ya es responsabilidad de que ustedes quieran ir a checar porque como yo les digo yo revisé en Brickstick y pues te puede decir te va a decir el precio en el cual van a estar en tu tienda y este de otra cosa puede decir que no te va a saber decir específicamente hay tanto que aquí es cuestión de si tú quieres venirte a revisar la tienda yo me encantó todos los enlaces en el primer comentario y mucha suerte me mandan fotos y consiguen bye